Me compré una range, son me quedas bien, ¿dónde están los cuartos tuyos que no se te ven? Me compré una range, mi socio también, andamos blanco y negro pero ustedes no nos ven. Me compré una range, son me quedas bien, ¿dónde están los cuartos tuyos que no se te ven? Me compré una range, mi brother también, andamos blanco y negro pero ustedes no nos ven. Y suena humo en el sunroof, ese flow tuyo no lo paso ni por bluetooth. Tú sabes quién soy yo, no sé quién eres tú, con la velar tintada porque no ando dando view. Stop, 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 tengo de top, top, pregunta cuántas veces yo estuve en el top, top. Bang, la Mercedes-Bang, la vendí y ahora yo tengo una range, ando de Gucci, no soy Gucci gang. Antes me arrancaban pero se ven bien, me compré una range, son me quedas bien, ¿dónde están los cuartos tuyos que no se te ven? Me compré una range, mi socio también, andamos blanco y negro pero ustedes no nos ven. Me compré una range, son me quedas bien, ¿dónde están los cuartos tuyos que no se te ven? Me compré una range, mi brother también, andamos blanco y negro pero ustedes no nos ven. Dando vueltas en la vela, el te llego a home, escuchando pastillitas de TV con joven negro que salió de un callejón, demasiado inteligente, chelo home. Aquí estamos en movie, dinero, la prenda, la moña en el hoodie, ando con un booty que tiene la nalga como los blocuri. Dale, montate, no le pares el score, el humo y el confort me tienen slow. Everyday, everyday, everyday small, los cambios están en el guía y las pantallas touch. Everyday, everyday, everyday small, fumando una wicalifa que me dio snooki. Me compré una range, son me quedas bien, ¿dónde están los cuartos tuyos que no se te ven? Me compré una range, mi socio también, andamos blanco y negro pero ustedes no nos ven. Me compré una range, son me quedas bien, ¿dónde están los cuartos tuyos que no se te ven? Me compré una range, mi brother también, andamos blanco y negro pero ustedes no nos ven. Música Laga Anoficio Calo D Punto Music Production, la verdadera compañía, pibia para taje, dímelo Big Friend. Música Laga Música Laga